Estás escuchando el podcast de IndieMob con Sebastián Huerta. Es casi imposible que nos puedan parar. Ya estamos de regreso aquí en IndieMob y bueno pues ahora les decía yo que teníamos agenda llena. Y ahora le damos la bienvenida al elenco de Como Submarinos. Cuéntenos, preséntense para que la gente sepa a quiénes están hablando. Carla Márquez, soy actriz de la obra. Y Mariana Suárez, también soy actriz en la obra. A ver, pues cuéntenos de qué va Como los Submarinos. Submarinos. Como los Submarinos, ¿de qué va? Ah, bueno. Es un chico, trata sobre Oliver, es un chico de 17 años que se enamora por primera vez. La chica de sus sueños le hace caso y justo tiene esta parte como súper bonita de estar enamorado, de su primera relación bien, todo, y sus papás se empiezan a divorciar y entonces todo se empieza a complicar. En su relación, en su familia, en todo. Entonces, justo Carla, ella es la chica de los sueños de Oliver. Según esto. ¿Y quién encarna a Oliver? Adbel Benhumea, se llama el actor. En sí, bueno, la obra habla de esto que dice Mariana, ¿no? La anécdota de la obra. Pero en realidad, pues, es mucho esta parte de sumergirte, ¿no? De realmente sumergirte en una relación, no solamente de amor, sino también con tus padres. El qué tanto te abres o qué tanto no te abres, ¿no? También ese paso del niño a una persona adulta que muchas veces no solamente es el paso de niño adulto, sino ya cuando estamos adultos estamos igual, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás, exactamente, y sigue y sigue. Pero, ¿cómo de repente tienes un mundo pintado de rosa, no? A lo mejor piensas que tu familia está bien, que tu primer amor va a ir de maravilla, y, ¿sabes? De repente encuentras que la vida no es así, ¿no? Vas a encontrar, pues, problemas, vas a encontrar cosas que tienes que superar, y, pues, ese paso de Oliver, ¿no? De ese mundo rosa que tiene, a, pues, esta nueva forma de ver la vida, ¿no? Ya con golpes, realmente. Como es realmente la vida. Ah, sí, exactamente. Y, bueno, pues, ¿a quién se le ocurrió esta historia? ¿A quién es el dramaturgo? Pues, la dramaturga es Lizeth Rodea, se basó en un libro de Joe Dordain, que se llama Submarine. Este, ella hizo una adaptación, una muy buena adaptación, como la mexicana hizo, porque esa obra es, este... Galesa. Galesa. Ajá, yo siempre le digo inglesa, pero... Por allá. Entonces, es un poco más fría, es más, este... Como ese humor nórdico, así, para allá, frío. Y ella hizo una adaptación como más mexicanizada. Es una comedia, así, es muy divertida. O sea, y ella también, aparte de que ella la escribió, ella la dirige. Ajá. Entonces, ahí es, es un trabajo como muy redondo, su visión quedó muy bien plasmada, ¿no? Es que sí, había que meterle sentimiento a esto, porque los ingleses no son muy amorosos que dicen. Sí, no. Sí, de por sí maneja, bueno, vamos, es un humor, un humor negro, ¿no? Al final, sí, porque, digo, reírse de todo esto que estamos diciendo, muchas veces es como, ¿cómo va a ser una comedia, no? Pero terminas botándote de la risa de todas las situaciones que llegan a pasar los personajes, ¿no? Y sí, el humor de ella es como diferente al de nosotros, pero una buena adaptación de Lisette por ese lado. Y bueno, ¿esta obra ya se estrenó? ¿Ya se estrenó? Sí, ya se estrenó. ¿Cómo les ha ido en esta temporada? Pues ha ido como gente que le ha encantado, de verdad. Apenas este fin de semana fueron unos niños chiquitos. La obra es para jóvenes y adultos, ¿no? Pero llegó justo un niño chiquito como de seis años y otro chico como de diez años y estaban así encantados, encantados, saliendo como, me dijeron, ah, me encantó. Nos repetían diálogos de las escenas ahí. Entonces, ha ido gente que le ha encantado, pero pues esperamos que llegue más, ¿no? Que tengamos todas las funciones llenas. Estrenamos el seis de agosto y estamos todos los sábados hasta el ocho de octubre. O sea, todavía tienen oportunidad de ir a vernos. Sí, todavía tienen mucha oportunidad de ir a vernos. Estamos a las seis de la tarde en Casa Actum. Ajá. Pues yo creo que a los niños les ha gustado porque quizá lo estén viviendo, ¿no? Y los más mayores, lo que se acuerdan. Claro. Y al final, pues, digo, seas adulto o seas joven, hemos tenido público, pues, de las dos partes. Ajá. Y creo que quien más le pega el texto es a los adultos, ¿eh? O sea, realmente es que te evoca muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, recordar tu primera relación, tu primer beso, a qué sabía, qué pasaba en ese momento, ¿no? El cómo transitaste. No sabías dónde poner las manos. Exacto. Sabías si se usaba la lengua. Entonces, ¿qué hago después de esto, no? Pero también ver, o sea, al final, esta relación y la relación que llevan los papás de Oliver, que es una relación ya desgastada, una relación que está ahí un poco conflictuado porque el papá está en depresión, la madre quiere sacarlo pero no sabe cómo ayudarlo, ¿no? Cómo acercarse. También esta parte de cómo estar en un submarino y desde tu trinchera ver cómo ayudar a las personas, pero realmente no sales y no te hundes con la otra persona, ¿no? No te abres. Y esa relación, tanto esa relación como la de los chavos, que sería Oliver y Jordana, le han pegado mucho a las personas más grandes, ¿eh? De repente sí hay personas que reciben así la bomba y salen mal. Pero vayan a verla. Bueno, le ha encantado a unos y a otros les ha pegado, ¿no? Exacto. Sí, pero yo creo que es lo importante del teatro, ¿no? Que les deje un mensaje, porque siempre he dicho, uno no basa su vida en películas o en obras de teatro, pero pues sí ayuda. Claro, sí, sí, sí. Te das una idea, ¿no? De lo que está pasando, de lo que podría pasar. Y a ustedes como intérpretes, ¿la historia les ha movido algo? ¿Les ha pegado o les ha encantado? Sí. No, sí. De todo, un poco, ¿eh? O sea, me gusta mucho la historia. De hecho, fue por eso por lo que decidí estar en el proyecto. Pero realmente te pega, ¿no? Y para poder hacerlo, o sea, a mí que me tocó Jordana, recordar todo esto, ¿no? Toda esta parte de adolescente, de todo lo que pasaba, cómo lo vives así al máximo, ¿no? O sea, una cosita pequeña, ¿no? Y sí, sí me hizo recordar muchas cosas y movió muchas cosas también. ¿Y acá? Sí, no, justo, justo desde el proceso del montaje, yo les decía así, va, una relación que tenía justo cuando se estaba empezando a montar la obra, iba desarrollándose así como iba el montaje de la obra, ¿no? Entonces, pues ya no tengo 17 años, pero... ¿Como cuál pareja? ¿Como la joven o la de los papás? No, como la joven. Y entonces decía, pues ya no tengo 17 años, pero estoy viviendo justo lo mismo que ellos, ¿no? Y entonces decía así como de, ah, primero todo estaba bonito y iba empezando y todo era muy, muy bonito y de repente era así como de, oye, ¿por qué está pasando lo mismo que la obra, ¿no? ¿Qué clase de brujería es esta? Y te decía, porque tú te estás proyectando. Exacto. Exacto. Sí, pero sí me, sí pude ver muchas cosas de mis relaciones, de cosas que sé con mis relaciones, de esa relación, de... Ya no quería pensar en las futuras, ¿no? Pero justo de cómo puedes seguir creciendo y puedes seguir haciendo esas cosas de adolescente cuando te relaciones con el otro, ¿no? Se supone que ya somos adultos y seguimos comportándonos de una manera incomunicándonos, queriendo salvar al otro y nosotros estando así, ni tenemos de dónde agarrarnos si queremos salvar al otro, ¿no? Seguimos haciendo esas cosas toda la vida. Yo creo que también por eso le pega mucho a la gente adulta. Entonces... No porque tengas 45 años, 57, 80, quiere decir que ya aprendiste, ¿no? Hay gente que tiene mucha edad y la sigue regando. Sí, así es. Entonces, ¿cómo los submarinos es una obra para todo público? Exacto. Así es. En especial si ya tienen más de 17. Sí, va a pegar más. Exacto. Claro. Oigan, ¿y en qué otra cosa andan o ahorita nada más están enfocadas en este montaje? Pues yo ahorita nada más estoy enfocada en este montaje, como los submarinos, pero pues ya pronto habrá otros proyectos por ahí. ¿De los cuales aún no puedes hablar? No, porque todavía no se concretan, pero ya, en cuanto estén, claro que sí. Sí, sí, igual, se están cocinando ahí cosas, igual con la misma compañía, están surgiendo cosas, pero ya sabes, ¿no? La gente de teatro que es bien supersticiosa y hasta que no tengan algo concreto, no... Hasta que no se rompan en la pata, ya. Ya, ya, eso no se dice. Bueno, entonces cuéntenos en dónde han andado, de lo que ya pasó, de lo que sí pueden hablar. Bueno, pues, ¿qué será? Ah, justo, no sé, empieza tu carga, porque yo estoy pensando. Pues, vamos, de los últimos montajes en los que estuve, fue una lectura dramatizada con Boris Schreman, en la... no, es Salvador Novo, la nueva... La sala. Ajá, la sala, exactamente, estuvimos ahí. Exacto, se estrenó, de hecho, se inauguró con esa lectura, Mi Pequeño Mundo Porno, una muy, muy buena obra, la verdad. ¿Por qué haces esos gestos cuando dices el título de la obra? La verdad es muy buena la obra, digo, obviamente solamente te remite a la parte pornográfica, pero hay muchas otras cosas en esa obra que, en verdad, es muy buena. Recordé el texto y es muy bueno. Bueno, pues, estuvimos también el año pasado con la obra, estuvimos en un foro que se llama Cusi, estuve... ¿en qué más estuve el año pasado? Buena pregunta. Estuve en otro montaje que se llama como... se llama La Lagartija, ese estuvo en el Centro Cultural Universitario, y estuvo en... fue en La Nápoles, no recuerdo el foro, pero también estuvo por allá. Ahí hemos estado ahí con varias obras. Durante estos años pasados. Sí, y yo... pues, ahorita he estado un poco más enfocada en la danza, hago un poco de danza, entonces tenemos un colectivo por ahí, y hemos estado en diferentes lados, ¿no? Así, desde fiestas particulares hasta foros en bares, foros en centros culturales. Entonces, ahorita estaba como un poco más pegada a la danza, aparte de acá, y pues acá, en la compañía, entre las piernas, pues haciendo todo lo que se pueda, ¿no? Así, todo desde... de hecho, justo aquí en la obra empecé como asistente de dirección. Dice, que también quiero actuar. Ahora quiero actuar. Y también dejo así, oye, yo puedo hacer eso también. Como dicen varios, que en esa actuación llegas, dices cosas y te vas, ¿no? No, no, no. A veces. Que en realidad, casi todo el grupo, o bueno, la mayor parte del grupo estuvimos en la misma escuela de actuación. Somos compañeros. Y ya de ahí fue como, como en realidad nos fuimos conectando, y ya se dio la oportunidad de hacer esos cambios, de Mariana estar actuando, de cosas por el estilo. Entonces, la compañía lleva un buen rato y va bastante bien. Ahorita tiene otro montaje que se llama Ambulancia, que de hecho ahorita está, está empezando la función. Ajá. Este, entonces la compañía va, va bastante bien. Que sí, ya, ya no pudieron venir precisamente porque se les contaba con la función. Pero bueno, pues, algo más que quieran agregar, invitar a la gente a que vaya a esta puesta en escena. Sí, que vayan, pues, justo tenemos promociones, si llegan y dicen que nos escucharon aquí contigo, en Radio 13, bueno, en Indy Mob. Dije, dice aquí contigo porque no saben. No sabemos. Sí, contigo en Indy Mob, pues, se da bien huerta. Sí, sí, sabemos. Sí estudiamos, pero... No, si llegan y dicen que nos escucharon contigo, tenemos unos dos por uno para las personas que lleguen, las primeras personas que lleguen. ¿A dónde tienen? Ah, bueno. En Taquilla, estamos en, ajá, sí, en Taquilla estamos en Casa Actum, que es Héroes del 47, número 9. Número 9, en Coyoacán. Está, exactamente, está a 10 minutos caminando del metro General Anaya, está muy cerca, después de ahí se pueden ir a Coyoacán a disfrutar un rato, se pueden pasar una buena tarde, tarde noche ahí en el teatro con nosotros para que la disfruten. Y, pues, vamos a estar hasta octubre, hasta el 8 de octubre, y los esperamos ahí, todos los sábados a las 6 de la tarde. Así es que no se confíen de que están hasta octubre, vayan ahorita. Exacto. Repitan si les gustó. Sí, sí, también eso pasa mucho, ¿eh? De verdad, mucha gente que nos ha ido a ver una vez, ha repetido porque, no, es que tengo que, tengo que verla de nuevo, porque no es cierto. Bueno, sí es cierto. Son masoquistas, ¿no? Exacto. Masoquistas, también. Sí, de todo hay. Carla, Mariana, muchas gracias por haber venido a IndyMob con Sebastián Huerta. Se ve que estudiaron. Y, pues, mucho éxito, rómpanse una pata porque la otra no lo puedo decir, estamos hablando. No, muchas gracias a ti. Pues, hacemos un corte y regresamos con más aquí a IndyMob a través de Radio 13. Escucha IndyMob, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por Radio 13.